Lo que estoy pasando en este momento es que estoy en situación de calle. Bueno, somos cinco personas con discapacidad y una menor de edad. Bueno, a todo esto lo que yo quiero y pido es el tema que es por las garantías. Ustedes pueden pagar un alquiler, pero no tienen el garante, digamos, como para poder alquilar. Sí, exactamente. El dinero está para pagar, pero no tenemos las garantías. Y esto es lo que hoy nos llevó que estamos en la calle. ¿Hace cuántos días que estás en la calle con tus hijos? Y ya esta noche iríamos ya a la tercera noche. O sea, tres noches que han dormido, que en los parques de la ciudad, ¿dónde han dormido? Exactamente, exactamente. Pero, bueno, justamente anoche los chicos, que les agradezco de todo corazón, a los chicos de la comisaría de acá de Colonia Carolla, que me han brindado, a mí y a mi hija, que tengo con discapacidad, un lugar para estar. Y, bueno, ellos no pueden hacer nada. Claro. Si no es la función. Pero, digo, al menos la policía las ayudó en refugiarlas una noche ahí en la misma comisaría, don Mista. Exactamente, exactamente. Que les agradezco enormemente de corazón lo que ellos hicieron por nosotros. Hoy has acudido al municipio por allí para solicitar alguna colaboración en esta situación, porque, digo, ni siquiera por ahí es económico lo que necesitan, sino que es más de respaldo a la hora de alquilar. Exactamente, sí, sí. Yo he acudido el viernes por la mañana al CIP, he hablado con las asistentes sociales también, y, bueno, estoy esperando respuestas de ellas para ver qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, hoy, digo, quizás sería como el tercer o cuarto día que estás en la calle, no sabes si esta noche vas a dormir abajo de un techo. Exactamente. Exactamente, así es. Es algo, como ya se lo dije, muy humillante para mí. Pero, bueno. Sí, sí, ustedes son, digo, todos trabajadores, bueno, tu hijo me contaba que trabaja, vos también, no es gente que anda deambulando en la calle habitualmente. Exactamente. No somos personas, y bueno, sí, estamos sentados esperando que nos den las cosas. No, no. A mí me sale un trabajo y ahí estoy, salgo. ¿Qué edad tiene tu hija con discapacidad? 36. ¿Qué padece ella? Es un retraso madurativo que tiene y, bueno, y de los 13 años tiene convulsiones. Y toma una medicación muy cara, pero, bueno, gracias a Dios no falta la medicación, así que, bueno. Pero todo esto puede cometer un desenlace a pesar de que tenga la medicación, ¿no? Porque... Sí, sí, pasar frío, anoche, bueno, fue una noche fría. Sí, sí, pero, bueno, estaba contenta porque los chicos la han acobijado ahí, bueno, y ella se sentía muy contenta ahí, así que, pero, bueno. Yo no quiero eso para mi hija. La gente, Alejandra, ¿ustedes dónde van a estar hoy por si alguien quiere acercarse, tomar contacto con ustedes? Bueno, ahora por el momento estamos acá en este lugar. Claro, en la plaza de la 2 y la 42. Sí, ahora por este momento vamos a estar acá y, bueno, y ver en la noche y, bueno, quiero tratar de ver cómo me puedo organizar esta semana porque tengo que empezar mis trabajos también. Y no está para perder los trabajos. Gracias.